Lo que quería era, ella, un buen lugar para que su hijo tuviera una mejor escuela y una casa donde todos los espacios, era la casa perfecta. Amplitud. Un beso, déjame darle un beso y saludar. A ver, no, porque ya no. Bueno, para los que no conocen, Jocelyn trabaja en el equipo de Juan Carlos Carreras y esta es la hermana de Jocelyn. Hoy le estamos haciendo entrega, es mi modelo, aparte mi compañera de equipo, también, mi modelo, estamos entregando un vino italiano. A ver, Mónica, sí estamos. Un vino italiano que vamos a topejar acá, a ver si lo pruebo. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas y hoy me siento como que estoy en el cielo. Estamos volando. Producción está tirando lo último. Bueno, ¿quiénes somos nosotros y qué hacemos acá? Bueno, como llaman a alguien, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate acá en Las Vegas y aquí tengo a Andrea Fernández, que es prestamista. ¿Cuál es tu compañía? Grand Lending Group. Grand Lending Group. Oh, se me olvidó. Poner esto. Me voy a contar 50 dólares. Ese productor me voy a contar 50 dólares. Ay, quisiera, productor, poder estar en esa posición. Pero bueno, aquí, como ya le decías, acá lo que hacemos es hablar sobre diferentes cosas que tiene que saber uno cuando vive acá en los Estados Unidos. En este caso nosotros vivimos en Las Vegas, pero somos latinos. Lo que tenemos en común es que somos latinos y que venimos a prosperar en este país. Pero muchas veces no tenemos los mejores consejos o las mejores personas que nos estén indicando qué hacer o a dónde va la economía o cómo subir mi crédito. Bueno, y específicamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy sobre cómo está la economía y qué deberíamos interpretar de la economía. Y para eso, bueno, nosotros que estamos en este mercado, en esta industria y tenemos un poco más que ver con esto, pues le vamos a estar diciendo de muy buena fuente cómo está la economía. De hecho, tuvimos el placer de participar en una conferencia de Wells Fargo, un economista en Wells Fargo, que nos estaba hablando sobre todo lo que tiene que ver cómo está en este momento y cuál es el pronóstico de la economía. O sea, si van a subir los intereses o no, si va a haber un, ¿cómo se dice? Una recesión. Una recesión. Cómo está el unemployment o si la gente está trabajando o cómo va la cosa. Muy interesante esta, esta, ¿cómo se dice? Esa presentación. Esa presentación, sí. Aquí. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mientras que Andrea ve quién está conectado ahí. ¿Quieres hacer saludos, Andrea? Claro, siempre queremos hacer saludos. A ver, ¿quiénes están conectados? Sí, en Facebook siempre está ahí comentando. Oh, yo creo que ella no estaba ni conectada. Entonces estaba haciendo texto a un cliente, me imagino. Por eso estaba tan distraída. Entonces, bueno, saludos ahí a Néstor, ¿lo haces? Lizzy Borges. Está por ahí Heidi de Magallanes. Naye Rodríguez. Dice, yo supuse que lo mío. Yelenis también nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida, chicas. Saludos, saludos, saludos a toda la persona. ¿Quién me está diciendo Hans? Él dice, Hans, yo estoy por ahí. Oye, gracias, gracias a toda la persona. Comenten, pongan sus números porque vamos a estarle dando algunos regalitos. ¿Qué regalitos tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un... A ver, ¿qué producción nos muestra? Las votivas. Un saludo que tenemos ahí en Instagram. No está diciendo lo que tenemos ahí, entonces. Bueno, lo que tenemos el día de hoy es un speaker porque al parecer a todo el mundo le gustan los speakers el día de hoy. También tenemos este reloj súper bonito. Es un... Un reloj... Un watch. Un watch. Es un watch. Que tiene las cositas así como diamanticos súper bonitas. Es que es difícil verlo por la cámara. ¿Y qué es esa casa tan grande? Y eso sí lo traje para las chicas porque yo veo que tenemos muchas mujeres que nos siguen en el video y es un juego de... A ver, ¿cómo se abre? Maquillaje. Un juego de maquillaje. Tiene todo lo que necesitas. Aquí te lo abro. Ok, perfecto. Entonces también tenemos ahí a Alfredo... Mira, todo lo que viene. Alfredo Balletrini está por ahí dándonos los saludos. Olga Álvarez también está poniendo sus números. Pues ponga sus números, ponga sus números y vamos a... Por poner sus números. Se pone tres números del 1 al 75. Tenemos producción, un bombo, donde vamos a estar sacando sus números con 75 pelotitas. Y si la suerte es loca y a usted le toca, pone tres números del 1 al 75, pues entonces se puede estar ganando uno de estos premios. Ah, hasta que ahí ahora lo puso producción. Entonces ahí hay 75 pelotitas y si usted pone sus números acá, entonces lo único que tiene que hacerle es en sus comentarios abajo, porque estamos en un programa en vivo, poner tres números del 1 al 75. Y se va a estar podiendo ganar estos regalos cortesía de Andrea Fernández, su prestamista de confianza. Entonces, bueno, vamos a ver, porque el tema de hoy es un poquito complicado. De hecho, nos tuvimos bastante tiempo tratando de entender estas tablas, porque estas tablas están como que para científicos. Es que las hacen... Yo digo que las tablas a veces las hacen confusas como para que no todo el mundo lo entienda, yo creo. Pero bueno, nosotros se lo vamos a poner fácil. Lo estuvimos ahí viendo. De hecho, esto es un programa que lo vamos a dividir en tres partes, donde la tercera parte, bueno, vamos a estar hablando un resumen de todo, ¿verdad? Pero si producción nos permite, vamos a estar hablando en cuál tabla nos quedamos. La última vez que estuvimos con Andrea, pues estuvimos hablando de... Tuvimos como nueve tablas y hoy vamos a estar hablando de como diez slides, como diez presentaciones de las cuales vamos a estar hablando para saber cómo está la economía, si podemos estar comprando o no, o si deberíamos esperar, o qué va a pasar con el interés. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Y bueno, ya te digo, es una sesión que tenemos en tres partes, porque duraría y súper aburridísimo, que debe ser, porque nada más que tablitas y tablitas, pues... Pero bueno, nosotros vamos a tratar de resumirlas. Bueno, entonces esta tabla que tenemos acá, que habla sobre la industria global de producción y U.S. 10-year. Pero primero, para hacerlo fácil, primero hay que entender qué cosa es la industria global de producción y qué cosa es U.S. 10-year. Entonces, Andrea, nos ayuda. Entonces, la industria global de producción es la que nos dice exactamente cómo las compañías alrededor del mundo se están, cierto, se están vendiendo más o se están produciendo más y incluye manufacturers, compañías de gas, electricidad y cosas así. Por lo general son las compañías manufacturadas y aquellas compañías que tienen que ver con los utility bills, como son la electricidad, como decían, que son los... el gas, agua, etcétera, etcétera. Bueno, y eso, eso, ¿qué nos dice? No son todas las industrias, pero son la mayoría. Y entonces nos dice, bueno, cómo está la productividad. Esta tabla, bueno, la parte esa es la azul. Y lo que, bueno, antes de llegar a analizar la tabla, ¿qué cosa es el 10 años... Entonces, de U.S. 10 años, Treasury Bond, son los bonds que dan los Estados Unidos por 10 años. O sea, que si, por ejemplo, un inversionista quiere comprar un bond, se asegura por 10 años y no recibe el dinero hasta los 10 años, ¿cierto? Después de todos los intereses que ha ganado en los 10 años. O sea, que en conclusión es como una inversión a largo plazo. Y de esta inversión, los bancos seguían mucho para la hora de dar los intereses. Entonces, si los intereses a largo plazo, en esta, yo diría, como donde las personas invierten dinero cuando quieren invertir a largo plazo, pues entonces seguían mucho los bancos a la hora de dar el interés. Si baja ese indicador, pues bajarían los intereses y viceversa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando y cómo se está comparando y qué quiere decir esta tabla. Entonces, en esta tabla está diciendo que la producción ha bajado un poco, la producción de esto. Y quizás la razón en la que habíamos hablado en la vez anterior es que con todo esto de elecciones, con Trade Work, todo lo que está pasando con los chinos y todo eso hace que las empresas aguanten. Y vamos a ver qué está pasando. No voy a invertir, no va a hacer que vaya a venir un caos. Que van a necesitar el dinero luego. Entonces, no están invirtiendo mucho, no están creciendo, digámoslo así. Pero eso también hace que las inversiones a largo plazo también estén mucho más baratas. Y esa es una de las razones por las que los intereses en los préstamos también están muy bajitos. Es decir, que las personas, en otras palabras, las personas que tienen sus negocios están preocupados por qué va a pasar a corto plazo. Pero sin embargo, entonces, bueno, vamos a quitar, a dejar de invertir a corto plazo y vamos a invertir a largo plazo. Lo cual hace que los intereses hayan bajado. Porque si los bancos seguían por esta curva de largo plazo, donde lo cual está invirtiendo, tiene mucho dinero y ha bajado, pues, entonces, eso, los intereses están bajando. Así que es muy buen tiempo para, si quieres, aprovechar y buscar un buen interés. Entonces, yo me imagino que estas inversionistas, manufacturers, todas esas personas, o todos esos manufacturers, están esperando a ver qué pasa con toda esta especulación. Pero, si se fijan, en 2018, estábamos muy bien. So, por ahora, están muy buenos intereses. So, eso es más o menos lo que tiene que ver. Y con esto, quiero que tengas en cuenta que hay un problema. Normalmente, las personas que van a invertir a corto plazo, los intereses deben ser más baratos que los intereses que se van a invertir a largo plazo. Porque hay más riesgo. Si yo te voy a prestar un interés a un largo plazo, pues, a lo mejor voy a tener más riesgo. En este momento, no es así. So, deberíamos tener preocupación. Bueno, quién sabe. Vamos a ver qué dice más adelante. No, otro motivo es en ver que si compras una casa hoy, vas a tener un interés mucho más bajo de lo que usualmente es cierto. Ok. Entonces, bueno, esta otra gráfica, ¿qué significa los intereses? ¿Cómo están los intereses? Entonces, lo que está pasando es que los federales decidieron bajar el interés ahorita en octubre, ¿cierto? Y, al parecer, pareciera que lo van a bajar otra vez al principio del 2020. O sea, que hay la oportunidad de pronto de que tengamos hasta mejores intereses el próximo año. Si se fijan, desde el 2015 van adelante, los intereses han estado subiendo y, bueno, la tendencia en este momento es a que baje un poco. Y, como dice Andrea, la proyección del 2020 todavía que baje un poquito más al principio, en el primer lugar. Sí, al principio. Exacto. En el otro año que viene es año de elecciones, entonces, usualmente los intereses también bajan cada vez que hay una elección. Así que, todavía lo tenemos bajo y posiblemente el pronóstico se va un poquito a principios del año que viene. Eso, en otras palabras, es lo que dice esta gráfica. Y esta gráfica es de la situación de empleo. Y, ¿qué está pasando con el empleo en los Estados Unidos? Entonces, al parecer, el empleo está lo más de bueno aquí en los Estados Unidos. Se ha mantenido, en los últimos 100 meses, se ha mantenido muy estable. Como podemos ver en la gráfica, en el 2009, cuando tuvimos esos problemas con la economía, podemos ver que hubo... Mucho desempleo. Muchísimo desempleo. Pero ya de eso, desde el 2012, más o menos, las cosas se han mantenido muy estables. Fíjense que, así mismo, esta tabla, esta parte de acá arriba, no sé si se puede ver aquí, no me hace un puntero. Déjame ver si puede ser un puntero. Ah, Láser Point. So, si se fijan acá, desde el 2012 aproximadamente, todo se ha mantenido estable. Entonces, no hay problema con que la situación de empleo, por lo general, fíjense aquí, en esta parte de acá, esto fue en el 2008, 2009, 2010, que bajó todo el empleo. La gente se quedó sin empleo. Y, entonces, eso es un indicador que usted tiene que tener en cuenta porque cuando la gente empieza a perder el empleo es cuando la economía se cae. Y, porque si yo tengo empleado y yo veo que estoy recibiendo menos, ¿me entienden? Pues, entonces, pues, empiezo a desemplear personas porque yo no sé qué va a pasar. No hay tanto, no se está ganando tanto como antes, ¿ok? Eso es lo que está pasando. En estos momentos, miren, desde hace como 10 años casi aproximadamente, todo está en muy buenas condiciones. Eso es una de las cosas que deben tener en cuenta. Los rates de desempleo. Entonces, yo sé que hemos escuchado mucho en las noticias ahorita de que desde que está Trump en el gobierno, el desempleo ha estado lo más bajito que hemos tenido en muchísimos años. Y en esta gráfica, pues, ahí lo podemos representar, ¿cierto? Que se está bajando más de lo normal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un desempleo bajo? Es que, obviamente, más gente está trabajando, ¿cierto? Entonces, tienen más dinero para gastar y la economía se favorece. El otro problema que pronto alguna gente puede discutir es el hecho de que entre menos, entre menos gente haya disponible para trabajar, va a costarle más al empleador contratar a alguien bueno, ¿cierto? Porque no hay casi gente disponible, casi todo el mundo está trabajando. Entonces, eso hace que todos los productos incrementen porque es más costoso generar un servicio o producto. Y entonces, la próxima gráfica nos dice, bueno, ¿cuál es la situación de empleo realmente? Y cuántas personas realmente están trabajando. Y en este caso, estábamos viendo que están comparando la fuerza, voy a decirlo en inglés, Labor Forces Participation Rate. Que es, bueno, ¿quiénes son las edades que realmente están participando a la hora de empleo? Bueno, hay momentos donde ellos llaman como Prime Participation, es a las personas que están en la edad de 25, 54 años. Y también la otra parte que está en azulita, esta que están viendo acá, pues son las partes donde personas que con más edad están trabajando. So, en este caso, estamos viendo que personas con más edad están trabajando a un 82%, esto fue en octubre, en octubre. No, no, es al revés. Prime Participation, la de 25 años a 54 años es la negrita. Sí, la Prime Participation es la negrita, esta que está acá. Esto que está acá, lo que estaba explicando, es la parte de las personas que tienen más de 64 años en adelante, que son las personas que están un poquito más envejecidas y están participando a un 82% algo en la gráfica, según esta gráfica. Y, bueno, que hay más participación en estos tiempos. Bueno, si se fijan, hay más participación de la parte fuerza fuerte, a ver, ¿cómo se dice? De la parte laboral fuerza. Fuerza laboral. Ajá, entonces son que las personas de 25 a 54 años. Si se fijan, en el 2008, cuando hubo la crisis, bueno, ahí empezaron a bajar las dos, estaban bastante altas en todo momento. Esto, no sé, por alguna razón, la fuerza laboral, tanto joven como viejita, estaban bajando. Bueno, ahora parece que también, por eso son las cosas, cuando la gente empieza a criticar a los presidentes, hay cosas buenas. Yo no soy, ni, a mí no me gusta estar que si es rojo, que si es azul, pero yo quisiera, me gusta lo bueno de cada cosa. Y lo que estaba pasando en el periodo Obama, si te pones, esto todo fue el periodo Obama, me imagino yo, del 2008 para acá. Y entonces la fuerza de empleo estaba, es que había muchas, muchas, muchas personas que se estaban beneficiando del gobierno. Yo diría, en ese momento, y mira, sin embargo, ahora la gente está viendo la necesidad de trabajo, hay más empleo. Pero, yo diría, no sé, no quiero meterme en política, pero quizás, yo no soy ni, ni Sibar, Trump tiene cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, a mí me gusta siempre hablar de lo bueno, no importa quién usted sea, porque creo que todo el mundo tiene. Y esa es la parte buena, bueno, que él que está en poder se ha enfocado en que más personas trabajan. Fíjense que antes había mucho más empleo y más personas participando, como trabajando. Entonces, bueno, vamos a ver la próxima tabla. Y esto, esto es interesante. No sé si ustedes sabían que cada vez que pasa cierta cantidad de tiempo, hay diferentes, ¿cómo se dice? Generaciones. Generaciones, ¿verdad? Y, bueno, están por ahí, no sé si han oído hablar sobre el alfa, la generación Z, los milenios, generación X y los boomers. Y esto es una tabla que nos está hablando sobre la distribución de esas edades, ¿verdad? Exactamente. Entonces, háblanos un poco más de esto, Andrea. Entonces, mira, ¿cuáles son las edades? Al principio... ¿Es que tú eres milenio, boomer? Yo soy milenio. ¿Tú eres milenio? ¿Quiénes son los milenios? Explíquenos cuáles son las edades y cuáles son los... Bueno, en esta gráfica nos falta la generación alfa, que son los nuevos niños que nacieron desde el 2010 hasta el... No, sí, el 2010 hasta el 2025. O sea, que todavía no sabemos cuál es el número real de esa generación. Bueno, pero antes de eso, la generación Z, que son las personas que nacieron después del 2000, estamos los milenios, que yo sé que mucha gente debate las fechas un poquito, pero viene más o menos del 1982 hasta el 2000. Yo soy milenio. Son 2000. ¿Tú eres qué año? Yo nací en el 81. Bueno, entonces no, de pronto no eres. Dependiendo de lo que lees, ¿eres milenio o eres generación X? ¿Oh, sí? Ajá. No. Sí, porque de hecho hay varias cosas en la internet donde mueven la edad hasta el 81, al 83, al 85, entonces... ¿Y yo de qué generación Z? Yo estoy entre la mitad, entre terminando la generación X y... ¿El 89? ¿Eres milenio? ¿Eres milenio? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el proceso que te habla? Entonces, mira, al principio había mucho enfoque en la género, en los baby boomers, como escuchábamos, que fueron la gente que nació en la guerra, como en el tiempo de la segunda guerra. Después que... Déjame explicarles, bueno, después de la segunda guerra mundial, las personas llegaron de la guerra y como se vieron tan cerca de perder la vida, fue una explosión y por eso se llama boomer. Fue una explosión. O sea, habían más gente que... De hacer niños. De hacer niños. O sea, la familia, después de tanto tiempo sin verse, las familias empezaron a hacer babies y por eso se fue baby boomers. Fue una explosión, una overpoblación en ese momento después de haber venido las personas de la guerra. Pero, bueno, esa generación como que se está yendo porque si vimos en la otra tabla, esa fue la generación de baby boomers, fue cuando mil cuatrocientos... No, mil novecientos... Mil novecientos cuarenta y seis, disculpa, a mil novecientos sesenta y cuatro. ¿Ok? Entonces, ya esa generación como que está un poco decayendo. Se está decayendo, sí. Todavía sigue siendo la generación más grande, pero por lo que ya estamos viendo, ya tenemos que enfocarnos más en la generación de milenio, que es cierto, que son como que las generaciones más grandes después de los baby boomers, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que tenemos que sacar de esta tabla es, bueno, que todas esas personas que tienen esa cantidad de edad, hay que enfocarse en esa cantidad de edad de personas para ver quiénes son las personas que van a estar comprando o no, comprando casas, ¿verdad? Entonces, vamos a la próxima gráfica. Y la próxima gráfica habla sobre los salarios que están subiendo. ¿Qué es lo que está pasando con los salarios? Sí, no sé si has visto mucho que en las noticias han mostrado que California ha subido el mínimo wage, que todo está incrementando la hora mínima, el salario de la hora mínima. También en Las Vegas propusieron cosas así, ¿cierto? En Nevada. Entonces, al parecer ha subido la cantidad de salario, ¿cierto? Que la gente ha ganado en los últimos años. Y en la otra gráfica nos muestra el costo de los empleadores, ya que no era lo mismo pagarle a alguien, digamos, 10 dólares, le tienes que pagar 12 dólares, entonces tú como dueño de tu propio negocio vas a tener que tener muchos más gastos que antes, ¿cierto? Bueno, en resumen, si esta gráfica está diciendo que el salario está incrementando, la economía está bien, quiere decir que más personas están recibiendo más dinero por lo mismo que hacían antes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la economía está diciendo que si, para que tengan una idea, fíjense en esta gráfica en el 2007, 2008 cuando cayó, miren cómo los salarios también bajaron. Sí, imagínate. Todos los salarios han estado subiendo, todavía no han llegado los salarios como al punto del 2001. Miren los salarios como estaban en ese 2001. Y ese es Alfa Fed Wage. Súper alto. Súper alto. Súper alto. Súper alto. Todavía, todavía deberíamos llegar a ese punto, pero bueno. Pero bueno, se ven que la gráfica está muy estable, ¿cierto? Los salarios han subido, que es algo bueno. Es bueno para la economía, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos a hablar sobre, recuerden que esta es una tabla que viene de Wealth Fargo, ¿ok? Nosotros no le hemos cambiado nada a los números de esta tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué me lo habla esta? Inflación, ¿qué cosa es esto? Andrea. Entonces, la primera gráfica que nos está mostrando, ellos más o menos miden cuánto cuesta un producto y cuánto está el consumidor gastando por el producto, ¿cierto? Entonces, por lo que vemos, está, ha sido muy estable, ¿cierto? Como vemos en esa gráfica también en el 2008, como la gente dejó de gastar, ¿cierto? Vemos que la gráfica azulita está casi más abajo de lo normal. Pero ahorita vemos que la gente está, ¿cierto? Está consumiendo lo normal. O sea, que no están consumiendo más de lo que deben consumir, sino que está muy estable todo, el cual es un buen indicación de la economía. Y como dice acá, según lo que, las conclusiones que sacaron acá, que la FED, el gobierno, está tratando de tomarse la medida de... De que se quede como en el 2%. Se mantenga en el 2% de crecimiento. Entonces, lo cual nos está diciendo que según el consumo, es otra de las medidas que ellos toman para medir si la economía está bien o no, es el cómo consume el costo del consumo, el costo del producto con el consumo, ¿verdad? Y hasta ahora nos está diciendo que estamos estables, que no hay... no se piensa ni que se va a bajar ni que... La infracción la están manteniendo al 2%, el cual es un buen número que el gobierno quiere mantener. Ok. Y de nuevo, esto es una tabla de Wells Fargo, que es una entidad a nivel de Estados Unidos respetable. Bueno, Juan Carlos, ya llevamos como media hora en el video. ¿Qué tal si hacemos una rifa? Una rifa, tiempo de rifa, pero Producción está dormido ahí y no nos pone un cartel que diga rifa. No es que no se hagan los micrófonos. A Producción ya le dio sueño, porque es que estos números, imagínate, dice Producción, esta gráfica parece un escaldograma, parece que me dio un infarto en esa... Pero bueno, entonces, ¿qué Producción? Pero es que tienes que estar al tanto, porque ¿cómo vamos a saber si vamos a invertir dinero o no? Si no sabemos qué significa esa gráfica. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos por ustedes. Y sé que la mayoría de las personas que no entienden mucho esto, como le da un poco de aburrimiento, pero sí es bueno que esté informado de cómo se miden los indicadores económicos y si va a aumentar o no. Andrea hoy está como... Yo creo que... Andrea sacamos a las uñas. Ella está... Te la veo bien distraída hoy. Es que vi que estaba toda la pantalla allá. Pero la idea es que tienes que irte moviendo para acá. Pero si no me ha dicho nada, Producción. Pero me está mirando y él dice así, tú estás... Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar para sacar los números. Si no han puesto números todavía, pues ponga tres números del 1 a 75, que le vamos a estar dando estos regalos, cortesía, de Andrea Fernández, nuestra prestamista de confianza. Entonces, Andrea, ¿está lista? ¿Está lista? Yo creo que Andrea está como que como que quiere ir a Colombia y está como que sumerte en Colombia allá. Sí, es que tengo muchas cosas que hacer ahorita. Bueno. Ya tenemos un ganador o ganadora. Tengo un número, el número 58. Si puede ser un ganador o ganadora. Alguien puede tenerlo. Y para tu información, está vacío. Ah, está vacío. Bueno. Eso es lo que vamos a poner. Lo metemos para adentro. Otra vez para adentro. Ponga esos numeritos. Ok, vamos a otro número. Número 40. ¿Tenemos a alguien? Ponga tres, número tres, números tres. Mira, el número 40 lo tiene un ganador. Un ganador, un hombre. Un ganador, es hombre, explícate. Usualmente tenemos mujeres, a ver quién. Ah, pero ahora es un ganador. Entonces tenemos un ganador. Bueno, el nombre es de un ganador, quizás es la esposa que me está usando el Facebook. Exactamente, a ver, ¿quién tenemos en la línea hoy? A ver, ¿quién tenemos? Producción, a ver, ¿quién tenemos? A ver, ahí viene, ahí viene. Alfredo Valetrini. 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 Valetrini, eso viene como un nombre italiano, un apellido italiano, parece. Bueno, Alfredo, ojalá que estemos diciendo tu apellido más o menos bien. Ok, entonces, bueno, Alfredo está por ahí, está conectado. Alfredo tiene que elegir qué regalo va a utilizar. Así que tenemos que ver si Alfredo... A ver si compartió. Bueno, vamos a revisar si Alfredo compartió el día de hoy, antes de que puedas escoger el regalo. Y primero hay que ver si Alfredo está, porque... Oh, sí, Alfredo, respóndenos, a ver si estás en línea. Entonces, para ganarse esto, tiene que haber compartido este regalo. ¿Verdad compartió? ¿Sí compartió? Sí. Entonces, Alfredo, ¿estás por ahí? Alfredo Valetrini compartió. Alfredo, ¿estás por ahí? A ver si hay un delay. Si Alfredo no está, porque a lo mejor se fue, pues tenemos que, desafortunadamente, y ha compartido todo, tenemos que darle este regalo a las personas que se mantienen conectadas, porque la persona tiene que elegir el regalo. Entonces, vamos, si cinco personas me ponen la palabra conteo en los comentarios, quiere decir que la transmisión ya llegó a esos lugares y entonces solamente que Alfredo perdió la conexión o algo y no puede elegir. Pero, dice Alfredo que está ahí. Sí, sí. ¡Oh, Alfredo está así! Ok, Alfredo, entonces, producción, ponme ahí la parte donde nos indica qué cosas de estas quieres. ¿Cuál de estos regalos quisieras, Alfredo? Entonces, tenemos el reloj, tenemos el speaker y tenemos el juego de make-up de Nicole Miller, que es una diseñadora famosa. ¡La bocina! ¡Felicitaciones! ¡Sí, la bocina! ¡Un aplauso para Alfredo! Por favor, un aplauso para Alfredo. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡I say uuuuh! Bueno, para descontar tu regalo y... ¿Dónde tiene que Alfredo ir a recoger este regalo? Tienes una semana, Alfredo, aquí te vamos a poner la dirección de nuestra oficina. Nos mandas un texto con tu teléfono y dices, ah, soy yo, Alfredo, nos lo puedes mandar a nuestro número mediante Facebook. Y nosotros, entonces, tienes una semana para recoger este regalo. Si pasa una semana y no ha recogido, pues, se recicla y se forma parte para la próxima semana las personas que se estén comunicando. Así que, bueno, pongan sus regalos porque queda un regalo más, ¿verdad? Un regalo más. Ah, entonces, manténgase conectado. Y si no han puesto sus tres números del 1 al 75, pues, póngalo abajo porque todavía está, ah, tiene tiempo para ganarse un regalo más. Tiene tres números del 1 al 75. Y, bueno, vamos a terminar con dos gráficas más y volvemos a estos regalos. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, entonces, producción, si me sigues, si me pones a la gráfica, que es donde estamos. Ay, mi madre. Ya estamos en el espacio. ¡Yay! Para allá lo que me manda. Entonces, ¿qué significa este de que parece un escaldograma? Antes de que empecemos, José Cruz, al parecer es alguien nuevo, hola José, y quiere saber cómo podemos participar, si nos repites otra vez, Juan Carlos. Entonces, bueno, José, mira, lo que tienes que hacer es poner tres números del 1 al 75, tienes que compartir este video y tienes que darle un like, compartir en tu muro, ¿ok? Y tienes que mantenerte conectado porque la persona que, vamos a decir que tú pones el número tres y sale el número tres, Andrea va a estar sacando en un bombito por ahí, producción, si me lo pones por ahí para que tenga la idea, si usted, la suerte es loca y a usted le toca, pues el número tres y Andrea lo saca, entonces usted tiene la posibilidad de elegir uno de estos regalos cortesías de Andrea. O sea, lo único que es fácil, lo único que tiene que hacer es poner tres números del 1 al 75. Tienes que fijarte porque muchas veces pones un número repetido y otras personas ya lo pusieron. O sea, pero mi equipo de trabajo va a estar diciendo, no, este número está tomado o no está tomado. Entonces, pues bienvenido, entonces, acá. Ahora, si pones tu número y te vas y llega el momento que salió tu número y... Tienes que estar presente. Tienes que estar presente porque tienes que elegir el regalo, ¿ok? Exacto. Entonces, aquí volvemos de nuevo porque nos quedan dos slides para un regalo más que vamos a estar hablando y es el gasto de consumidor, que es lo que vamos a estar hablando, de cómo se comporta... Es un indicador que toman para medir cómo está la economía. Si las personas están consumiendo, pues quiere decir que la economía está bien. Pero si se fijan acá, les voy a enseñar en el 2010 o 2008 cuando se cayó la economía, que bajaron los precios de las casas. Entonces, lo que pasaba es que la gente no estaba consumiendo porque no sabía que lo que iba a estar pasando. No estaba consumiendo. Entonces, miren ahora, acá, 2019... Ya la gente está gastando más y también la línea azul es la que nos dice cuánto dinero tiene la gente disponible después de que pague lo necesario, ¿cierto? Entonces, por lo que podemos ver, la gente ha tenido más dinero como para poder guardarlo, invertir o haciendo cosas que no necesitan para vivir, ¿cierto? Correcto. Entonces, vamos a la última slide del día de hoy para no dormirlos más y vamos a pasar al regalo. Así que ponga sus números si no lo ha puesto. Yamiladis Rumbao, estás diciendo saludos. Saludos, Yamiladis. ¿Ya pusiste tu número? Pues ponlo si no lo has puesto. Consumer. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Esto sí parece a los planetas... Los planetas... Los planetas solar. La gráfica del sistema solar. El sistema solar parece el planeta Tierra. No, pero bueno, no es eso. Nos está diciendo, bueno, en qué se está consumiendo, qué es lo que la persona está gastando más. Ay, así está. Es que producción... Es que producción... Es que producción... Es que producción hay que ponerle gráficas de muñequitos para que se entretenga y... Es como cuando yo era chiquito que si no veo un libro que tenga figuras, pues no... No lo leías. Así es. Entonces, bueno, ¿qué significa esto, Andrea? Bueno, entonces, mira, eso es la gráfica de los últimos tres años, cómo han cambiado las cosas, ¿cierto? Y el lado izquierdo nos muestra cómo ha cambiado año tras año. Entonces... Los hábitos de gastos. Los hábitos de gastos. ¿En qué crees que la gente se está gastando más las cosas? Ok. Al parecer, una de las tres cosas que la gente está gastando más el dinero es la salud. O sea, que las cosas de salud han incrementado mucho más o nos estamos enfermando más, una de las dos, ¿cierto? Entonces, la incrementación de la salud. La otra también es que la gente está comiendo mucho más en la calle. ¿Por qué? Por esposas como yo, que no cocinan en la casa. No, no, pero me imagino que... No, no es cierto. Bueno, lo que sí es cierto es que Andrea no cocina. Eso sí es cierto. Pero lo que no es cierto es que cuando uno va a comer afuera, es porque tiene más dinero para gastar. Claro que sí. Y también eso ayuda a que la economía se mejore, ¿cierto? Porque si tú gastas más dinero, esa persona en el restaurante ya puede contratar más gente o, ¿cierto? Hay más salarios, etc. Hay más salarios, exacto. Entonces, bueno, lo otro que teníamos y que dice que la otra persona está gastando es en qué? En housing. Y housing es el azul este grande que está aquí, ¿verdad? Sí, eso es housing and mortgage y la otra abajito es la housing de la gente que renta. Entonces, estamos viendo que la gente está ya comprando más préstamos. Más casas. Más casas, sí. Ok. Bueno, en resumidas cuentas, todas estas gráficas que hemos puesto ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Todos los indicadores que hemos mostrado hasta ahora están diciendo que la economía está bien, los intereses están buenos y que al principio tiene que estar, si no ha comprado casa aún, quizás puede esperar hasta los primeros meses, solamente los primeros meses, porque posiblemente sí suban a finales de año. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que de pronto los intereses vayan a bajar el próximo año de pronto, ¿cierto? No sabemos. Pero también ahorita viene el tiempo de taxes y cuando hay tiempo de taxes, las casas, el precio de las casas altas tienden a incrementar porque hay más gente queriendo comprar. O sea, que no se demore mucho porque... Claro, en estos momentos menos personas tienen menos competencias. Ahora, si usted va a buscar una casa en el mercado, posiblemente la pueda agarrar. Lo que pasa cuando llega el momento de que las personas ganan el dinero para comprar taxes, ganan el dinero de los taxes para comprar casas, disculpen, lo que pasa es que hay mucho más competencias. Usted se frustrará más a la hora de mandarle una oferta a una casa donde 20 personas posiblemente estén mirando la casa y 10 les manden oferta. Entonces usted no pueda dar la mejor oferta. En estos momentos he ayudado a muchísimas personas a agarrar dinero de costos de cierre. Y eso es cierto. Eso he visto que los costos de cierre la gente está ayudando porque las casas están en el mercado por mucho tiempo. O no mucho tiempo, pero más de los demás. Más de uno o dos meses. Entonces, lo que va a pasar es que si usted espera, pues supuestamente a esperar quizás un mejor interés, puede ser que no. Pero sí, parece que va a estar estable, al menos en los primeros meses. Sí, y de hecho, los intereses están todavía muy baratos. Acabamos de cerrar uno de nuestros clientes, un FHA con un 3.1. 3.1. Imagínate. Wow. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo compraría en este momento, donde no tengo tanta competencia, donde me ahorraría de mi dinero, 5 mil dólares aproximadamente en costos de cierre. Exacto. Porque se le puede estar pidiendo a los compradores, si espera a febrero o marzo, cuando hay más personas comprando casas, pues... El precio de la casa puede ser más grande y... Más alto. Más alto. Y no te... De pronto no te ayudan. No te ayudan con los costos de cierre. Exacto. Pues eso es lo que está. Más tenemos algunos programas también ahora para las personas que quieren estar comprando, ¿verdad? Exactamente. Hemos ya hablado de... Tenemos un par de programas que te ayudan con el enganche. Uno financiado y también tú tienes otros programas que no necesitan financiados. Pero tenemos otra pregunta de José Cruz. José Cruz dice, ¿qué porcentaje de crédito tiene que tener uno para clasificar para primer comprador? José, es dependiendo de qué programa necesitas. Por ejemplo, para darte una idea general para un FHA, con tal de que tengas de pronto un crédito de más de 600, puede haber la posibilidad de que califiques. Si necesitas un programa de asistencia financiera, o sea, que te ayuden con el enganche. Eso sí, requieren un score de por lo menos 640 hacia arriba. En otras palabras, si usted tiene mal crédito, puede... Hasta 580, ¿verdad? Puede comprar una casa. 580 si es aprobado por el sistema. Si es aprobado. Sí, que tienes que tener buenos ingresos y pocos gastos. No necesariamente digas que te apruebe, pero puede ser que una persona pueda comprar casa con 580. Es el mínimo que requiere un FHA, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero una cosa es que puedas comprar casa con 580 y otra cosa es que te puedan dar ayuda con 580. Son diferentes cosas. So, para que la mayoría de los programas que andan por ahí están dándote dinero de ayuda cuando tienes tu crédito de 640 en adelante. Que está diciéndole que tú eres una persona responsable y que se te puede dar dinero para que compres tu casita. Y no la vas a perder. Sí, otra cosa que te quería decir, José, es que de pronto si tú tienes mal crédito, pero de pronto tienes dinero de enganche, también hay otros programas, ¿cierto? Desde 500 hacia arriba, con tal de que tengas el 10%, puedes comprar una casa. Lo cual dice que tienes que haber ahorrado mucho dinero, porque no te van a estar dando dinero, ¿no? Sí, exactamente. So, entonces, eso es lo que tenemos ahora para aquellas personas que tienen mal crédito. Andrea, ¿pudiera también ayudarles un poco a subir el crédito y decirles qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuánto costaría una consulta contigo, Andrea, para ver si puedo subir mi crédito o no? Pero, nada. Pues, entonces, ¿qué tienes que perder? Pues, nada, pues, entonces, José, pues, llámanos y vemos cómo te podemos ayudar a subir ese crédito para que pueda ver si te podemos ayudar con alguno de los programas para primeros compradores que hay en estos momentos. Entonces, sin más, vamos a pasar a la rifa. ¿Producción? ¿Estás lista, Andrea? Rifa, yes. José, vamos, manos a la obra. ¿Producción? Tienes que saber la seña nueva de... ¿Qué me dices? ¿Cuál es? Bueno, entonces, arriba, vamos. Producción. Y ese número que echó por atrás fue el número de ganador. Ok, ya tenemos un numerito acá. ¿Ahora qué me dices que es el mismo número ganador? Número 48. ¿Eso fue el número de misdome? Sí, le pusiste el número que ganó ahorita. El número 48 lo tiene... ¿Qué me pasa en blanco? Ah, me pasa en blanco. Vacío. Vacío. Bueno, o sea, nosotros un numerito acá. Número 23. Oh my God, el número 23 lo tiene una ganadora. ¡Una ganadora! ¡Eso se llama mujer! ¿Ok? Bueno, vamos a mostrar los regalos más cerquita para que puedan decidir. Ok, bueno, venga pa' acá. 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 Miren este, miren este... Es que es lo más bonito. Miren como es el brillito, pero del lejos no se ve. Sí. ¿Ves? Bueno, ya tenemos una ganadora. Bueno, ya tenemos una ganadora. Oh, sí, tenemos una ganadora. ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es la ganadora? Es... ¿Quién es la ganadora? No se lo imagina. ¿Quién lo imagina? Por producción, acabo de poner, por favor. ¡Heddy Almarado! ¡Un aplauso para la Heddy Almarado! Bueno, yo sé que a Heddy le gusta el make-up. Usted está muerto hoy, producción no aplaude. Yo no sé qué está pasando aquí. Voy a empezar a quitar dinero para que producción aplaude. Es que los aplaude... Es que yo digo G. Pero bueno, ahora, después, ahorita, porque hay un ganador. Hay que celebrar. Los aplaude son cuando ya a veces la que compartió. Ok, entonces vamos a ver primero si está ahí Heddy Almarado. Heddy, ¿dónde estás? Ella usualmente siempre está. Escribe un mensaje a Heddy Almarado ahí, a ver. A ver, si Heddy no está, entonces tenemos que pasárselo. Pero bueno, es difícil que Heddy no esté, porque ella siempre se mantiene. Bueno, decíte que Heddy Almarado al parecer no ha compartido. Heddy Almarado, Heddy, conéctate. Conectarse, Heddy. Mándale un mensaje, por favor, producción. A ver si está, ¿cómo está? Ponga ahí un... Heddy, conéctase. Entonces, Heddy, está por ahí. Si Heddy no está... Bueno, a veces es que la transmisión se demora. Bueno, Heddy no ha compartido. Bueno, bueno, Heddy tiene que primero conectarse y después compartir, porque no ha compartido aún todavía, entonces. Está diciendo la producción que no ha compartido. O Heddy tiene que compartir. Tienes que compartir. No, no, es Heddy Almarado. Heddy Almarado, no Heddy de Magallanes. Ah, por pucha. Ah, Heddy. Así que, Heddy, ¿estás por ahí? Heddy Almarado. Tenemos dos Heddy. Tenemos dos Heddy. Ah, despertado. Dice Heddy... Bueno, hay medico y pasa Heddy. Pensa grande. Oh, dice Heddy Almarado. Yo, yo, yo. Ok, Heddy Almarado, sí está. Estaba ocupada, estaba ocupada. Dice, ok. Entonces, Heddy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes este reloj. Tienes que compartir. No ha compartido. Tienes que compartir este video, por favor. Comparte este video para que puedas ver. ganarte. Tienes este reloj, que tiene brillitos. Y la hora, no es esa la hora. Tiene un sticker arriba. Y el juego de medica. Y entonces, el juego. ¿Cuál de las dos cosas quieres? Y, bueno, tienes que compartir. Recuerda, producción, está chequeando ahí si compartiste o no. Si no has compartido, pues entonces tenemos que pasárselo a otra persona. Tienes chance ahora mismo para que compartas si no lo has hecho aún. Ya compartido. Ya compartido, me está diciendo producción. Perfecto, perfecto. Entonces, nos queda saber qué quieres, Heddy. ¿A qué elija le quieres? ¿Qué quieres? ¿Este reloj o el juego de make-up? O el reguero ese de cosas. Producción está un poco antipático. ¿Verdad? Que están antipáticos. Navidad. Dice que el reloj... El reloj... Bueno, ¿qué está pasando con producción que está tomando todas las cámaras y todo? Es terrible. Es fácil, pues. Un aplauso entonces para Heddy. ¡Heddy! ¡Quieres felicitaciones! De hecho, Heddy está comprando también ahora con nosotros, así que muchas felicidades. Y eso es lo que pasa con las personas que se conectan acá con nosotros, saben de economía, suben su crédito, reciben regalos y terminan comprando casa con nosotros. Así que... Perfecto. Bueno, colorín colorado. Heddy, ya sabes que tienes... Bueno, ya Heddy ya sabes dónde está la dirección nuestra. Tienes una semana para recoger este regalo. De hecho, está viviendo casa en este momento. A lo mejor se lo damos a Pedro para que se lo lleve. Tienes que ponerte de acuerdo con nosotros. Entonces, recuérdense que todos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. Pero el próximo jueves va a estar en Colombia, ¿verdad? En los dos próximos jueves, esta chica va a estar en Colombia. Pedro, le anticipo qué es lo que va a estar viendo el próximo jueves. Vamos a estar hablando sobre Airbnb. ¿Qué cosa es Airbnb? Es sobre las rentas de casas. Está interesante ese tema. Ese tema está... Vamos a estar hablando de en cuáles partes de la ciudad es permitido el Airbnb. Vamos a estar hablando de cuánto... Cómo hacer Airbnb y cómo usted pudiera tener su casa de renta. ¿Cuánto le ganan a las personas que están haciendo Airbnb la casa de renta? Porque si eso quiere aprender y quiere estar... Porque hay personas que tienen su segunda o tercera casa y la están convirtiendo en Airbnb. De hecho, conocemos a una persona que estaba trabajando en un casino, puso su casa en su casa. Lo que hizo fue un estudio en el garaje, convirtió su casa en Airbnb y ya dejó su trabajo porque estaba dando tanto dinero al Airbnb que eso es lo que dice. Y la persona que va a compartir con nosotros esta presentación de la semana que viene tiene cinco casas en Airbnb. ¡Wow! Bueno, la presentación va a ser en inglés y en español porque él solamente habla inglés y yo le voy a estar traduciendo en español. Bueno, me va a pensar que me perdió esta presentación. Pero puedes estar viéndola de Colombia, ¿eh? Bueno, en su caso, feliz Navidad porque nos va a hablar después de feliz de la Navidad. Así que, bueno, nos vemos. Ya lo va a ser bien. Y mira, ahí está, en avión, para Colombia. Nos vamos. Tenías que haber puesto una música colombiana. Ah, es verdad, una cumbia o algo. ¿Cuál es una música de Colombia? Cumbia. Y ella no sabe de Colombia, yo la voy a estar desde aquí, es muy chiquita. O de pronto, ¿cómo es? Maluma. Maluma. Ah, ¿tienes alguna canción de Maluma? Maluma es de mi ciudad. Maluma. Maluma es de mi ciudad. Maluma es de mi ciudad. Ya todo el mundo sabe quién es Maluma. Entonces, bueno, que nos vemos en el próximo programa. Que tengan muy buena tarde. ¡Chao! ¡Chao, amigos! Bye, bye. Bye.